En este gran Congreso Mundial del Derecho va a haber unas cuantas sorpresas y novedades. Algunas son ya tradiciones y por lo tanto no son sorpresas, como ese acto ecuménico. El Cardenal de Madrid, el Gran Rabino de Buenos Aires y el Mufti de Casablanca van a hacer un acto ecuménico para expresar también el convencimiento de que la paz conecta también con una necesidad espiritual del hombre y cómo se ve desde cada una de esas confesiones el derecho como instrumento para mantener la paz, para lograr la libertad. Pero vamos a tener cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a tener testimonios de los tres premiados anteriormente con este Premio Mundial de la Libertad de la Paz. Va a estar el nieto de Winston Churchill, Randall Churchill. Va a estar la sobrina nieta de René Cassand, otro premiado, Elizabeth Cassand. Y va a estar también el juez Krieger, que fue un compañero de fatigas y de empeños de Nelson Mandela. Él fue el gran socio jurídico de Nelson Mandela para deshacer el apartheid y crear un Estado de Derecho en Sudáfrica, un sistema donde la libertad estuviera preservada por el sumimiento del derecho. Van a contar un poco cuál fue la relación que tuvieron con esos líderes y cómo fue el compromiso de esos líderes con el Estado de Derecho. Vamos a tener aproximadamente 2.000 congresistas, casi 200 ponentes de 34 países. Esos congresistas vienen de más de 85 países. Y la verdad es que Madrid se convierte en esos días en la capital mundial del derecho para que España vuelva a ser, como hemos solido ser, un gran anfitrión, una gran casa común para todos los profesionales del derecho que van a venir a Madrid en esos días 19 y 20. Y también a Málaga después, el día 21, a celebrar el Día Mundial del Derecho. Mis expectativas son muy altas porque hemos puesto todos mucho empeño. Este Congreso Mundial del Derecho es un esfuerzo colaborativo, es un trabajo en equipo de toda la profesión jurídica española. Y por lo tanto, yo creo que vamos a conseguir un buen impacto. Los juristas en España somos una parte importante de la sociedad. Nos dedicamos a recordar que sin Estado de Derecho no hay paz, no hay libertad. Y nos dedicamos a proveer seguridad jurídica, es algo que las personas necesitan para vivir. Y cuando no la tienen, realmente se echa mucho de menos porque emerge entonces el imperio de la fuerza. Emerge entonces la posibilidad de que el abuso de poder no tenga control. Y eso es algo terrible. Vivir bajo una dictadura o bajo una tiranía es lo que sucede cuando no hay imperio de la ley, cuando no hay un Estado de Derecho. La principal razón por la que la mayoría de los que estamos participando en el Congreso vamos a asistir y a tomar partido en este caso es porque hay una causa que conecta con el propósito de la noble profesión del jurista. que es la de promover la paz y la libertad a través del derecho.